Cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos... Ya, 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 les voy a contar, las mujeres van a salir de la cocina, van a luchar por sus derechos, van a tener derecho a voto y una mujer va a ser presidenta de Chile y después va a quedar muda. Así es, pues Jesús, el poder femenino. Cállate María Magdalena, vos no jugáis. Andáis puro marackeando.